Lo intentaba ahora el Motagua con la pelota, Denil Maldonado, Decaz se presenta, ya lo tiene Wesley Decaz, el chino recibe la pelota, prefiere apoyarse, el camillito está solo Santos. Va a salir Barrios, intenta el Motagua, el centro, pelota pasada, José, gol, 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 motagüense, apareció José Moncada con la pierna izquierda, el centro vino del costado derecho, justo estaba. José Moncada, a los 30 minutos, Motagua 1, Honduras progreso 0. Otra vez la sociedad que habíamos hablado, por derecha, Camillito Delgado para Santos, encuentra bien el centro y para un jugador bien ubicado como José Moncada, que no tenía ninguna marca porque Víctor Arauz se había quedado más para defender cerca del área chica, quien se aviva es Moncada que aparece para cerrar la pinza en un gran centro, había que meterla de esa manera.